Durante 2020 y 2021, la imposición de confinamientos y restricciones de movimiento forzó a las familias a reducir su consumo, lo que resultó al final en una notable acumulación de ahorros. Sin embargo, la situación cambió drásticamente en 2022 cuando nos vimos obligados a hacer uso de los ahorros acumulados para mantener el nivel de consumo frente a un aumento sin precedentes en los precios. Según el propio Instituto Nacional de Estadística, la tasa de ahorro de los españoles promedió un 8,9% entre el 2008 y 2013 durante la crisis financiera y ese valor disminuyó al 6,7 después en la recuperación, 2014 a 2019. Sin embargo, el escenario fue muy distinto, como te decía, en el 20 y 21 que llegamos a tener un 17,8% de tasa de ahorro, básicamente por las restricciones adoptadas durante la pandemia. En el 2022 marcó un punto de inflexión. Los hogares tuvieron que recurrir a sus ahorros para afrontar el creciente costo de vida debido a esa inflación y al aumento de los tipos de interés implementado por los bancos centrales. Se prevé, y así lo dice Funcas, que la tasa de ahorro se haya reducido ya al 5,7% en el año pasado y que siga disminuyendo ahora hasta el 4,8% en el 23 y un poquito igual más o menos en el 24. El colchón de ahorros acumulados entre el 20 y el 21 ya no crece. Esto, junto con la evolución favorable del empleo, ha permitido que el consumo se mantenga a pesar de la pérdida de capacidad adquisitiva de los hogares. Lo dice el BBVA Research. Sostiene en un informe que el ahorro acumulado durante la pandemia se está agotando. Un agotamiento de ahorros junto con la inflación que podría empezar a afectar ya de forma importante el consumo privado, obligando a las familias a consumir menos. Se prevé que el crecimiento del consumo se reduzca drásticamente del 4% de 2022 al 0,2% en este año. Y este estancamiento podría enfriar la actividad económica. A su vez, frenar también el aumento de precios. Eso es lo que esperan. Es importante destacar que el ahorro acumulado durante la pandemia no se distribuyó de manera uniforme entre las familias. Los hogares de mayor renta, cuyo consumo en hostelería y ocio pesa más, se vieron más afectados por las restricciones. Y por otro lado, sus ingresos se resintieron menos que los de los hogares con menos ingresos, que tienen un peso mayor en los empleos de los sectores más afectados por la crisis sanitaria. Y finalmente, aunque la tasa de ahorro haya disminuido significativamente, sería crucial conocer qué parte de esa caída se debe a que las rentas medias lo utilizan para hacer frente a la inflación y que las rentas altas deciden utilizar esos ahorros para amortizar deudas o para canalizarlos en otras inversiones, como por ejemplo las inmobiliarias. La dirección futura de la tasa de ahorro en España dependerá en gran medida de cómo evolucionen esos factores y también de las políticas que se adopten para enfrentarse a la inflación y a los desafíos económicos posteriores a lo que hemos vivido. Pero la paradoja es que, normalmente, cuando hay crisis se incrementa el ahorro por miedo a quedarse sin liquidez y cuando la cosa va bien se reduce el ahorro impulsado por el consumo. Pero como recordarás, te he dicho alguna vez, y aquí lo hemos comentado, que el consumo y la inversión están en caída libre, por lo que ese factor de gasto no puede ser el que esté erosionando la tasa de ahorro. Cuando el ahorro cae y no es por el consumo, solo nos queda una opción más, la peor de todas, que la renta disponible bruta ha descendido. Y eso es lo que está pasando. En concreto se ha hundido un 1,1%, con lo que la cantidad de dinero disponible en los hogares ya es inferior. Ahora la pregunta sería, ¿cómo puede ser que la renta disponible descienda si hay más gente cotizando que nunca y la inflación es la más baja de Europa? Pues la respuesta es sencilla. Cotizan más personas que trabajan menos horas que antes y la pérdida de poder adquisitivo es algo que se ha acumulado por culpa de la propia inflación. No se puede medir solo en su destacado final. Se agrega. Pero te diría algo más. Hay otra causa. El incremento de la presión fiscal que acaba drenando la economía productiva y de consumo. Tardo o temprano pasa. Si sumamos los tributos aplicados a nivel nacional, regional y local, los españoles estamos afectados por 98 figuras fiscales, de los cuales en esta legislatura que termina se han subido 50. Es cierto que se ha batido el récord de recaudación tributaria. Solo faltaría. El problema es que está estrechando la renta disponible, el consumo y el ahorro. Todo a la vez. Es una carrera enloquecida hacia una especie de desastre. La fiscalidad en España ha alcanzado un hito al registrar un récord de recaudación tributaria en el año 2022. Un incremento que supera los 255.000 millones de euros. Que supera los 208.000 millones del año 2018. El aumento se debe, en gran parte, a las más de 50 subidas de impuestos implementadas durante este periodo, junto con el efecto de la inflación acumulada durante este mandato. Los contribuyentes españoles se enfrentan a un extenso listado. Nos enfrentamos a un extenso listado de tributos que emanan de diferentes niveles de la administración. Si combinas nacionales, regionales, locales, España tiene casi 100 figuras fiscales en vigor. A nivel nacional, el gobierno central es responsable de 16 impuestos. Estos incluyen el impuesto sobre la renta, su versión para no residentes, el impuesto de sociedades y varios impuestos indirectos, como podrían ser, no sé, el impuesto sobre el valor añadido, el impuesto sobre las primas de seguros y los impuestos especiales. Además, se han implementado recientemente otros gravámenes, como por ejemplo el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto por envases de plástico no reutilizable, la tasa Google, la tasa Tobin. Las comunidades autónomas administran seis impuestos cedidos que incluyen el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto de actos jurídicos documentados. Todos estos también los tocan de un modo u otro según la autonomía. El IRPF también se encuentra parcialmente cedido a las instancias autonómicas. Además, las comunidades autónomas cuentan con 71 impuestos propios, de un total de 76 que estaban previstos, según un documento de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Y además, finalmente, están las corporaciones locales, que imponen cinco impuestos, como por ejemplo el impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto de actividades económicas, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. ¿Qué te parece? Todo este entramado de impuestos y subidas de la presión fiscal pues ha ido generando un estado económico que ahora mismo nadie es capaz de explicar al detalle. España se encuentra a la zaga de la recuperación económica en Europa. Ya hemos llegado al nivel de 2019, pero hemos sido de los últimos, ¿no? Hemos alcanzado ese PIB previo a la pandemia casi digamos que hoy, cuatro años después. El rezago este también se mantiene al comparar a España con los países de la OCDE. La caída económica española fue más intensa y su recuperación ha sido menos robusta. La media de crecimiento del PIB entre el 19 y el 22 fue solo de un 0,4% anual, la media, tres veces menos que la media europea. Además, la renta por habitante ha disminuido un 1,2% desde el 2019 y contrasta con el 4,3% que ha crecido en la Unión Europea. Ese descenso se agudiza cuando se evalúa la renta per cápita en términos de poder adquisitivo, lo cual ha hecho que disminuyera en nuestro caso un 6,6%. La economía española se está alejando de las de sus homólogos europeos con un PIB per cápita que ha caído del 90% al 85% del promedio de la Unión Europea. Paralelamente, además, España sufre la mayor tasa de desempleo de Europa, ya lo sabemos, del 13% contra el 6% que tiene la Unión. El déficit comercial también se ha duplicado, casi está en 68.000 millones de euros. Evidencia una pérdida de competitividad, que eso ya lo sabemos. En términos fiscales, como te he descrito antes, los trabajadores españoles están sujetos a una cuña fiscal 5 puntos por encima de la media de la OCDE. La inflación ha aumentado un 16% desde el 2021 con un incremento del IPC de alimentos de un 13% solo el último año. A pesar de los desafíos económicos, el incremento de gasto ha sido brutal. Por eso, llegados a este punto, resulta que hay una especie de polémica sobre si hay o debe haber un debate sobre economía entre los responsables económicos del partido en el gobierno y el partido que todas las encuestas dicen que va a ganar las elecciones. De hecho, a mí me parece sorprendente que el tema que va a ocupar la agenda política, el foco real de todo cuanto nos va a pasar durante la parte final de este año y especialmente el que viene, ni se esté tratando, ni se esté debatiendo, ni se esté analizando con propuestas serias y creíbles, no solo puntos. Aquí todos van de cosas que piensan hacer porque lo dicen ellos, cosas que, ya te adelanto, no se van a poder hacer. No lo digo yo, lo dice un documento al que nadie se refiere, nadie atiende y lo que es peor, nadie parece conocer o haberse leído. Probablemente lo más adecuado no es que lo hagan en un debate cara a cara, los responsables de política económica del PSOE, del PP, ni tan siquiera casi ni importa si hay un enfrentamiento entre los futuros presidentes. Seguramente lo más apropiado es que se hagan juntos una rueda de prensa y expliquen lo que pone el documento que te voy a leer ahora. Ayer ya lo comenté en el directo junto a Lorenzo Ramírez y resulta que el 6 de junio se publicó lo que se llama la adenda de la segunda fase del plan de recuperación, transformación y resiliencia del reino de España. Un documento que tiene un título majestuoso que es Impulso a la Industrialización Estratégica. Te lo voy a poner ahí y el enlace abajo. En este documento hay una serie de páginas muy interesantes, voy a ir a ellas. En concreto son la páginas 175 y 176. La página 175 habla de la adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI. Tiene como título componente 28. Ahí habla de los retos y objetivos que tiene todo el sistema impositivo y tributario de un país y que básicamente para que sigan llegando los fondos europeos deberíamos de cumplir algunos o todos de estos preceptos. Existen nueve reformas cuya frase sería te voy a subir los impuestos porque habla de medidas a adoptar o adoptadas en este caso, análisis de beneficios fiscales, creación de un comité de personas que tienen que hablar de la reforma fiscal, reformas fiscales que contribuyan a la transición ecológica, aprobación de un impuesto sobre determinados servicios y luego habla de cosas interesantes como por ejemplo aprobación del impuesto o creación de medidas tributarias de adopción a corto plazo en los impuestos personales. Impuestos personales. Y pone ¿por qué? Pues para incrementar la recaudación de los impuestos personales del sistema tributario y hacerlos más progresivos, redistributivos y justos. Luego te dice que tiene que haber también medidas tributarias de adopción a corto plazo en el impuesto sobre sociedades. Y dice ¿por qué? Para incrementar la recaudación en línea con los principales países comparables de nuestro entorno. También te dice que hay que subir los impuestos indirectos o por lo menos dice adoptar cambios. Adoptar cambios en el ámbito tributario casi siempre es subir. Y en la página 176 aparece el componente 29 que habla de la mejora de la eficacia del gasto público. En este documento, que está ahí, que te lo puedes descargar en cualquier lugar, nos habla de que se van a modernizar las prácticas presupuestarias mejorando la alineación, coherencia y consistencia del gasto público con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. O meterán impuestos vinculados a eso o te dirán que vamos a incrementar los costes en esos servicios aplicados a esa Agenda 2030. La cuestión es que la transición ecológica seguirá siendo protagonista de los gastos de la administración pública. Pues en esas estamos. El propio Consejo General de Economistas dice que la economía española se enfrenta a varios puntos débiles como por ejemplo la baja productividad, la elevada deuda externa y el endeudamiento del sector público que tendrá que luchar contra eso que te acabo de leer. Aunque es verdad que tenemos varias fortalezas como la competitividad del sector exterior, el saneamiento relativo del sector privado, la falta de productividad es considerada como un obstáculo para el crecimiento a largo plazo de una economía desarrollada. Aquí falta tecnología. La renta per cápita de los españoles lleva estancada 15 años y se ha alejado del promedio de los países de la zona euro. Esto se atribuye básicamente a una baja tasa de empleo en comparación con los países europeos y a un escaso crecimiento de la productividad. La falta de mejora en la renta per cápita durante más de una década y media es preocupante porque se ha logrado mantener las condiciones de vida a través sólo de un endeudamiento considerable con el resto del mundo. La buena noticia en cuanto a lo que debemos es que esa deuda externa de España que refleja los intercambios financieros con otros países ha disminuido, pero sigue siendo la tercera más alta de la eurozona, lo que nos coloca todavía en una posición algo vulnerable. Ahora bien, la adicción a la deuda no es exclusivo del último gobierno. En el año 2008 la deuda conjunta de hogares, empresas y estado ascendía a 2,6 billones de euros, de los cuales las empresas debían 1,2, los hogares 900.000 millones y el estado 440.000. A finales de 2022 la deuda conjunta en España ascendía a 3,1 billones de euros, de los cuales las empresas debían menos, 941.000, los hogares 699.000 y el estado 1,5 billones. Es decir, la deuda total se ha incrementado en un 20%, los hogares y empresas han realizado un esfuerzo y han reducido su deuda en un 25%, pero el estado ha incrementado su deuda un 241%. Por eso en la actualidad somos el tercer estado europeo detrás de Grecia e Italia más endeudado en porcentaje sobre el PIB, cuando en 2008 ocupábamos uno de los puestos más bajos. Y que le debamos menos a entidades extranjeras ahora menos que hace 17 años es un buen dato, aunque lo relevante es que la deuda pública pesa como el plomo. De hecho, la deuda pública en España ha crecido en el primer trimestre de 2023 en 32.000 millones y se sitúa, como te decía, en 1,5 billones, a pesar de que el ratio ha bajado ligeramente. Si comparamos la deuda en España en el primer trimestre del 23 con la del primer trimestre del 22, hemos incrementado 81.000 millones de euros. No nos lo contarán así. Pero el problema de la deuda interna no ha cesado. Más bien lo contrario. Pero si los acreedores somos los propios españoles, nadie desde el exterior podría ejecutarnos un default. Por lo menos ese es el camino. Digamos que deuda interna es menos peligrosa que la externa. Por eso ahí está Japón, con un 300% de deuda, pero no tiene pinta de quebrar. Es cierto que Japón es otro modelo y tiene características propias que nosotros no. La economía de Japón, aunque posee una deuda pública enorme, es todavía una de las más ricas y desarrolladas del mundo. Y esto puede parecer contradictorio, pero hay varias razones que ayudan a explicarlo. Tienen una gran proporción de deuda pública japonesa poseída por entidades e individuos dentro del propio Japón. Por ejemplo, los bancos, las empresas de seguros y el público en general poseen una enorme cantidad de bonos gubernamentales. Esto significa que el dinero de la deuda está en gran medida circulando dentro de la propia economía japonesa. Y bueno, pues no es tan malo. Japón ha mantenido durante mucho tiempo tasas de interés muy bajas, lo que ha reducido el costo de su deuda. Y estas bajas tasas de interés han permitido a su gobierno tomar prestado a un costo muy bajo todo eso. Los japoneses además tienden a ser ahorrativos y tienen una gran confianza en su gobierno. Y eso significa que están dispuestos a comprar bonos gubernamentales incluso a tasas de interés bajas, lo que proporciona a ese gobierno y ahora empieza a pasar en otros lugares una fuente de constante financiación. Además, oye, el yen japonés es una moneda relativamente fuerte y de confianza en los mercados, lo cual facilita a Japón a financiar su deuda sin desencadenar ninguna crisis de confianza o de inflación demasiado elevada. Japón tiene un fuerte sector exportador, lo cual permite que lideren industrias automotrices, tecnología y generan una gran cantidad de ingresos en el país. Por eso proporciona todo eso a Japón los recursos necesarios para manejar esa enorme deuda y apoyar su economía. No estamos en el mismo sitio. Pero si volvemos aquí, si no hay crecimiento importante como indican las previsiones para 2024 y 2025, pues va a ser difícil mantener el estado del bienestar a menos que se reciban los fondos europeos y se utilicen bien. Y lo peor es que para recibirlos debemos de cumplir todo lo que te acabo de leer antes. Por eso me da que todo esto es un espejismo. Si ya es todo una obra de teatro gigantesca, eso de elegir políticos dentro de un sistema de partidos verticales sin capacidad para incorporar modificaciones serias a la elaboración de listas, a la ley electoral o al verdadero ejercicio democrático, si todo eso ya es pura fantasía, pues no te digo el espejismo democrático que supone que quienes deciden la política real en materia económica sea un conjunto de tecnócratas que nadie ha elegido y que vegetan unos días en Bruselas y otro rato en Estrasburgo. Un puto circo, en serio, un puto circo al que nos han invitado, no mejor, nos han obligado a participar. Recuerda, si no votas no podrás quejarte, si no participas no eres un demócrata. Cuando salga el que salga y no puedan ejecutar ninguna de sus promesas, porque lo que no puede ser no es y además es imposible, cuando eso pase, entonces igual algunos se darán cuenta de que todo esto es un ejercicio sofisticado de anestesia social. Los mecanismos son muchos, entre ellos este, el del derecho a certificar que tus elegidos harán lo que les digan que pueden hacer y como siempre, en este caso, tras el desastre que te acabo de relatar y en el estado en el que está todo realmente, lo único será recortar servicios públicos y subir impuestos. No será la griega, tranquilo, lo harán más despacio, calentando el agua. Que ya han aprendido que hacer las cosas de golpe pone en juego su teatrillo, su tinglado. Seguimos.